Le llamamos a la policía, los de tránsito nos sacaban los papeles de los autos, nos secuestraban los autos, las patosas nos pegaban, eran grupos paramilitares, estaban armados. Acá hace 10 minutos había un pibe que estaba armado. Le dijimos, se fue el chico, y estaba hablando con los de tránsito, siguen los mismos, siguen los mismos. ¿Qué quieren, un muerto, otro muerto más de este lado, o quieren un muerto de aquel lado? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¡Va hasta allá! Se mataron a Walter Navarro.